Recordando la importancia que tiene la Biblia en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Es el mes de la Biblia. Y hoy, la Palabra de Dios nos va colocando ante una interrogante muy fuerte. ¿Qué criterios seguir? Si los criterios de Dios o los criterios del mundo. Y en el Evangelio, según San Mateo, Jesús reprocha a Pedro porque trata de disuadirlo para que no cumpla el designio del Padre en la misión que le ha dado. Es decir, que no asuma el sufrimiento, la cruz, la muerte y la resurrección. El reproche se debe a que ese modo de pensar de Pedro no es el de Dios, sino el de los hombres. También San Pablo exhorta a los cristianos de Roma para que no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Y por su parte, el profeta Jeremías reconoce que se ha dejado seducir por Dios. Esto significa que Jeremías ha aceptado el mensaje divino y la misión de anunciarlo, pero se ha topado con el rechazo de los que prefieren seguir otros caminos. Por tanto, la liturgia de este domingo va evidenciando que la forma de actuar de Dios está lejos de los criterios con frecuencia mezquinos y egoístas que rigen en la vida de los seres humanos y que están muy lejanos de los criterios de Dios. Mientras los humanos buscamos los privilegios, las prerrogativas, el confort, el placer o el poder, Dios y su Hijo Jesús juzgan y actúan con criterios que parecen extraños, difíciles de comprender e incluso dan la impresión de ser injustos. Escuchemos a San Mateo, que va narrando cómo Jesús, después de discutir con algunos fariseos y saduceos, Dios, advierte a sus discípulos que tengan cuidado con la levadura de aquellos líderes religiosos. Es decir, que se cuiden de sus enseñanzas y formas de actuar, por lo que los llama a creer sin vacilar. Al llegar a Cesarea de Filipo, Jesús les pregunta acerca de lo que la gente dice de él y, sobre todo, los interroga sobre lo que ellos mismos piensan. Es cuando Pedro confiesa, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esta respuesta se gana una alabanza y una promesa. Pedro será el depositario de las llaves del reino de los cielos, con la autoridad de atar y de desatar. Sin embargo, la narración del Evangelio de San Mateo da un vuelco radical, pues Jesús pide a sus discípulos que no digan a nadie que él es el Mesías, pues no quiere evitar una falsa comprensión de su identidad y de su misión. Entonces, empieza a revelar la naturaleza de su mesianismo. Les anuncia que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí, y padecer mucho, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Estas palabras impactan mucho a los discípulos, quienes sufren desánimo y desilusión. Quizás por esto Pedro se lleva aparte a Jesús para intentar disuadirlo, es decir, para intentar convencerlo que esa no podría ser la suerte del Mesías, el hijo del Dios vivo. La actitud de Pedro es bien intencionada, pero denota su incomprensión. Al decir a Jesús, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder. Desea evitarle el camino sufriente. El intento de amable diferencia hacia su maestro es fallido. Por eso Jesús le responde duramente, apártate de mi Satanás y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Llamar a Satanás a quien Jesús acaba de llamar dichoso es algo paradójico. Sin embargo, es lo que sucede cuando no se asumen los criterios de Dios. Pedro pretende ofrecer un gesto de aprecio a Jesús. El problema es que no ha entendido la exacta identidad del que ha confesado como Mesías, como hijo de Dios vivo. Aunque su profesión de fe es correcta, no acepta el camino de la cruz y de la muerte. Pedro necesita entender que el camino de Jesús no es de éxitos mundanos, sino de servicio y entrega por amor. La desaprobación es porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. De la alabanza pasa el reproche. El contraste es muy fuerte, pero necesario para que Pedro aprenda los criterios de Dios. De roca donde Jesús edifica su iglesia, Pedro pasa a ser piedra de tropiezo para el mismo Jesús. Sin embargo, la lección no es sólo para Pedro, sino también para los discípulos, para nosotros que somos discípulos de ahora, para los que nos cuesta entender la misión salvadora de Jesús, que es a través del sacrificio, del aparente fracaso y de la muerte. Como al profeta Jeremías, el Señor puede fascinarnos, seducirnos, pero cuando nos muestra los costos de la fidelidad a Él, pueden ser objeto de burlas y rechazos. Y nos da temor y corremos el riesgo de volver a nuestros criterios mundanos. Dios no quiere el sufrimiento por sí mismo. Al contrario, como Padre busca aliviar el dolor, la enfermedad y toda clase de penas de sus hijos, sobre todo remediar los males causados por el pecado, para llevar a cabo este misterio de redención, ha optado por algo impensable, según los criterios del mundo. Por eso, Jesús va a decir, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, es decir, que renuncie a sus criterios, que tome la cruz y que me siga. La cruz rebasa toda lógica humana, supera los criterios que suelen regir las conductas. La cruz es el símbolo más claro y elocuente del amor hasta el extremo. Dice Jesús, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. No es sólo la imagen del suplicio de un condenado a muerte, sino que es la expresión más emblemática del amor, del amor oblativo, del amor que se entrega, que se ofrece, de aquel que entregó su vida para rescatar a los sometidos por el pecado, por la muerte y por el diablo. No es fácil entender esto. Pedro y los otros discípulos tampoco lo comprendieron al inicio. Lo fueron aprendiendo en la medida en que fueron abandonando los criterios de este mundo y aceptando los criterios de Jesús, que son en última instancia los mismos criterios del Padre Celestial. Los criterios de Cristo no concuerdan con las categorías e intereses del mundo, porque los intereses del mundo son utilitarismos, triunfalismos, orgullos y vanaglorias. La propuesta de Jesús es que aceptemos el reino de su Padre, aunque como pasó con el profeta Gremías y va a pasar con el apóstol Pablo, encontremos incomprensión, rechazo, sufrimiento, persecución y muerte. Los discípulos asumirán también la misma cruz que implica el seguimiento fiel al Maestro Jesús. Jesús quien nos anima y alimenta con su palabra y su Eucaristía. Ve aquí la importancia que tiene que nosotros nos acerquemos a la Sagrada Escritura, que conozcamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El poder leer, meditar y hacer nuestra la palabra de Dios. y qué mejor si la Biblia la leemos en familia, porque así todos van a ir conociendo la voluntad de Dios para cada uno de los que forman parte de nuestra familia. Y la Eucaristía, porque es en la Eucaristía donde se hace el memorial del sacrificio redentor de Cristo. Cristo que se ofrece como víctima, Cristo que ofrece como sacerdote y se ofrece a sí mismo, Cristo que nos ofrece su cuerpo y su sangre para alimentarnos, para fortalecernos y poder así llevar nuestra cruz cada día con amor y con alegría. Hermanos y hermanas, vamos ahora a celebrar en la Eucaristía el recuerdo vivo de la cruz de Cristo, que nos identifiquemos con la cruz de Cristo y que al terminar esta misa salgamos de esta iglesia catedral de San José y San Andrés con la fortaleza necesaria para seguir siendo dignos de la cruz del Señor. Que así sea. Que así sea.